¡Yedda que vamos! Estará bien volver a la cabina de mando después de tanto tiempo. No está mal. Solo tengo que acostumbrarme a algunas cosas. Nunca he estado en Yedda. ¿Vamos a la ciudad? No. Lo último que oí es que Sir andaba en el desierto con unos ermitaños raros, los anacoretas. Ojalá hubiera escogido una secta más alegre. Tenemos una señal de Yedda. Es Sir. Le avisé de que íbamos a venir de visita. Deja que lo ponga en el holoproyector. Entendido. Calquestis. Es un honor. Sí, hola. ¿Está Sir ahí? Esperamos con ansia tu llegada, pero una tormenta de arena está barriendo nuestra ubicación. Es demasiado peligroso para que aterrice tu nave. Entonces, ¿cómo llego hasta allí? La maestra Yunda ha organizado una escolta que te guiará. ¿Pero va a mandar a otra persona? Le transmitiré las coordenadas del punto de encuentro a tu piloto. Vale, ya las tengo. Desembarcad con cautela. Se han visto patrullas imperiales en el desierto profundo. Gracias por la advertencia. Bueno. Se me ponen los pelos de punta. A ver a qué bicho raro envía para recogerte. Y encima está el imperio. No es el recibimiento que me esperaba. Yeda, no está mal. Vamos a echar un ojo.